¡Hola a todos! Este vídeo es el proyecto de Navidad del canal Carlos Mallorca Repara, reparatumismo.org. Es un proyecto que decidimos realizar entre una serie de youtubers de habla hispana, y bueno, esta es mi parte del proyecto, unas guirnaldas de Navidad, realizadas con cápsulas Nespresso, chafadas, unidas diodos LED en serie, más un circuito de intermitencia. Vamos a ver cómo lo haríamos, y si os gusta, pues que veáis que es muy sencillo de hacer. Para la fase de construcción de la tira guirnalda para el árbol de Navidad, que os he mostrado en la parte primera del vídeo, más o menos vamos a ver un poco el material que se va a utilizar. La base del material van a ser las cápsulas de Nespresso, las típicas cápsulas de cafetera, las mismas las he recortado por la parte inferior, he vaciado el café que llevan en el interior, se han chafado, quedando de esta manera, tal como veis. Este tipo de cápsulas, debido a su colorido y a la forma que quedan, finalmente, pues da bastante juego para realizar, por ejemplo, pendientes, colgantes, algún tipo de collar, árboles de Navidad, la variedad es que, o sea, la verdad es que la cantidad de manualidades que se pueden hacer con este tipo de cápsulas es enorme, es inmensa. Tan solo es echarle un poquito de imaginación y mucha cosa que encontraréis por internet. Pues nada, para hacer la guirnalda, yo lo que voy a hacer es utilizar tiras de diodos LED colocados en serie, series de 6, y voy a hacer una guirnalda de 18 cápsulas. En concreto, en medida, será aproximadamente unos 5 metros y pico de largo. Voy a dejar una separación de 20 centímetros entre un LED y otro, entre una guirnalda y la siguiente. Voy a dejar 60 centímetros de cable inicialmente para conectar a la toma de 12 voltios. Posiblemente la toma de 12 voltios vaya a ser de forma intermitente, pero bueno, es un tema que todavía tengo que desarrollar, al final del vídeo lo vamos a ver. Y ya digo, las tiras, he dibujado el esquema de forma simplificada, llevan la resistencia de protección que llevará el primer LED, tenemos la tira de 6 y a la salida de la tira de 6 sería un cable que volvería hacia negativo. Este punto que tenemos conectado aquí, con los LED, realmente esto será un cable que pasará en la primera tira y a partir del sexto, en el séptimo, ya empezaríamos con el siguiente LED, y así sucesivamente. Pero bueno, vamos a ir montando y ya lo veréis, que la verdad es que no es nada complicado. Material, necesitaremos las cápsulas, he hecho una pequeña composición de color, de cómo lo voy a utilizar. Cableado fino, voy a utilizar el típico de cablecillos finos, el típico, por ejemplo, para cableados de datos, de alarmas y demás. Pelaré la manguera, ya que cualquier otro tipo de cable quedaría excesivamente grueso. Lo que utilizaremos de pasada de una cápsula a la siguiente serán tres cables, que serán los que pasen de una a otra por todo el recorrido. Y la vuelta la podemos simplificar en un único cable o en tres cables, ya veremos cómo lo hacemos. Necesitaremos soldador de electrónica, pistola de pegamento termofusible, y ir realizando las soldaduras. Voy a ir haciendo unas cuantas y vemos cómo iría avanzando el tema. Ya digo, no voy a hacerlas todas en el vídeo, iré realizando y luego ya veremos cómo ha finalizado, porque la verdad es que se alargaría excesivamente y no tiene sentido que se alargue. Pues nada, vamos manos a la obra a empezar a soldar las primeras cápsulas. Una vez pelados ya los seis metros de cable que antes comentábamos, he dejado los tres hilos que se van a utilizar, los de los colores más oscuros que pueden ser más adecuados al color del abeto, del árbol, como es el verde, el violeta y el marrón, los que quedarán más disimulados. He retirado los otros colores de cables, el rojo, el naranja y demás, y nada, ya podemos empezar a soldar terminales. He trenzado los 60 primeros centímetros que hablábamos en el esquema, y a partir de aquí conectaré la primera resistencia, el primer diodo, y es ya ir realizando la conexión de los siguientes. Para las resistencias, como el material, tanto de diodos como de resistencias, que voy a utilizar, lo suyo es comprobar que el valor de la resistencia sea el adecuado, que no sea una resistencia defectuosa o con un código de colores diferente al estándar. Tenemos el polímetro en la escala de 200 ohmios, y la resistencia mide 101, por lo tanto, está correcta para poderla utilizar. Para poder comprobar los diodos, ya los primeros he realizado una serie de pruebas, con un primer prototipo, los mismos los he probado en serie y funcionan, por lo tanto, van a ser los primeros que voy a empezar a utilizar. Y ya para los siguientes, en caso de que tengamos que comprobarlos, pues nada, tiro del cable de test de diodos, de LEDs, que ya os mostraba en un vídeo anterior, y nada, únicamente es ir cogiendo diodo por diodo, e ir comprobándolo antes de soldar el mismo. Pues nada, este funciona tal como vemos, lo dicho, es ir probando uno por uno, y comprobamos de que funcione para ir realizando el montaje. Pues nada, lo primero que haremos será seleccionar uno de los cableados, que vamos a interrumpir, empezaremos con el marrón, por ejemplo, y a este marrón, cortamos, trenzamos el mismo, ligeramente, para que no se suelte, al mismo, soldaremos la resistencia, sacamos el soporte, para trabajar más cómodamente, y ya digo, al mismo, le vamos a colocar la resistencia, cortamos un poquito, los terminales de la misma, estañamos el cable, una pequeña estañada también al terminal de la resistencia, y lo soldamos al cable. Ahí tenemos la primera resistencia ya soldada, la primera del conjunto de tres, que queremos montar, y ahora ya con los dos cables que tenemos, la resistencia será el terminal de entrada, positivo, y el cable que continuará el circuito, será el terminal negativo. Igualamos los dos cableados, pelamos, el cable, aquí lo trenzamos ligeramente, y ahora ya lo tenemos a punto, para soldar el diodo. Vamos a colocarlo, en el soporte, igualamos los dos terminales, y por ejemplo, uno de los que he comprobado, pues lo soltamos, y ya podemos soldarlo, a los dos cables, a la resistencia, y al cable que tenemos. Recordemos que el terminal positivo, va a la resistencia, y el negativo continuará el circuito. Una pequeña estañada al cable, y a la resistencia. Lo mismo con el diodo. Una pequeña estañada a sus terminales. Soldaremos uno. Terminal positivo. El tema del terminal positivo y negativo, de los diodos LED, lo tenéis ya, en cantidad de vídeos que he dedicado anteriormente. Aquí abajo os pongo el link, porque por si os interesa repasarlo, pero ya digo, en otros vídeos, ya he hablado de este tema, por lo tanto, tampoco no voy a desarrollar ahora más, como identificaremos el terminal positivo y el negativo del diodo. Ahí ya le tenemos soldado, y ahora ya, lo que haremos será, darle una pequeña enfundada, en cinta aislante, ya que lo vamos a colocar, en el interior de las cápsulas. Colocamos un trozo de cinta, para que aísle el conjunto, y ya digo, no tengamos problemas de cortocircuito, cuando lo coloquemos en el interior, de la cápsula. Nos ha quedado, para este primer diodo, como lleva la resistencia, parte del terminal al aire, colocamos un trocito más de cinta, y ya lo tenemos a punto, para darle la forma a las cápsulas, e ir embutiendo el diodo. Aquí tendríamos la primera, vamos a ver la forma que le daríamos, para colocar la segunda, y ahora lo único que tenemos que hacer ya, es darle una pequeña doblez, a una de las cápsulas, en el centro, vamos a dar a la blanca, por ejemplo, a fin de darle la forma, ovalada, que tiene el diodo. Como es aluminio, se maneja bastante bien, no hay problema. Aquí tenemos ya situado nuestro diodo, situaremos los cables, para que queden embutidos también en el interior. adaptamos la otra cápsula, a fin de que nos quede todo el conjunto, compacto. Ahí le tendríamos, y ya estaría a punto. Trenzamos el cable un poquito de salida, un poquito trenzado el cable de entrada, y nada, ya podemos pegar una cápsula con la otra. Recolocamos un poco los cables, ya digo, las primeras, nos va a costar un poco más, hasta que cojamos la forma y el procedimiento de trabajo, pero luego ya con las siguientes, ya irán saliendo como churros. Vamos un poco de pegamento con la pistola, colocamos el diodo, y ya acabamos de dar el pegamento necesario, para que nos quede todo el conjunto de forma compacta. Ahí le tendremos, colocamos la segunda cápsula, y lo pondremos en el soporte, ayudándonos, por ejemplo, de unas pinzas de tender, también, ya que debido al pegamento, a las barras de pegamento caliente, el conjunto se calienta bastante, y en los primeros momentos quema un poco. Se van colocando a su vez unas pinzas de tender, que aguanten el conjunto, hasta que acabe de friar, de friar, y ya lo tenemos a punto. Pues nada, vamos trenzando el cable, para el siguiente diodo. Para soldar el siguiente diodo, contamos unos 20 centímetros aproximadamente, que es lo que me habíamos hablado, tampoco no es un tema crítico, hemos cortado el cable marrón, antes, pues, volvemos a realizar lo mismo. Y lo que tenemos que tener mucha atención, es que el cable que ahora nos viene, va a ser positivo, y el cable que continuará, será el negativo del diodo. Por lo tanto, no podemos invertir uno por el otro, ya que el diodo no se encendería, ni ese, ni ninguno de la tira de 6. Por lo tanto, es lo único, con lo que tenemos que tener, un poco de cuidado, estar alerta de no equivocarnos, un cable por el otro. Ya digo, recordad, el que nos viene del anterior, es positivo, el que continúa, es negativo. Sacamos el que ya tenemos realizado, que ya ha fraguado, le damos el cierre que le falte al aluminio, y este le tenemos listo. Pues lo dicho, vamos a por el siguiente. Contando que el positivo lo vamos a tener a la izquierda, en este caso, negativo, lo vamos a tener a la derecha. Lo colocamos en el soporte, para proceder a la soldadura de los terminales. Y nada, cogemos el siguiente diodo, de los que habíamos comprobado, cortamos sus terminales, estañamos los cablecillos, y procederemos a soldar el siguiente. Damos una pequeña estañada a los terminales del diodo, nos aseguramos cuál es positivo y negativo, negativo el de la raya, por lo tanto, positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Ahí lo tenemos soldado. Lo mismo de antes, le daremos una pequeña enfundada, y ya lo tenemos listo. para el encapsulado. Y a partir de aquí, toda la tira de 6 será igual. Cogemos las dos siguientes cápsulas, comprobamos a cuál de las dos le vamos a hacer la pequeña doblez, que será, por ejemplo, a esta. Le damos la pequeña forma del diodo, ahí le tendríamos, separamos un poquito los cables, y ahora ya enfundamos el diodo y podemos pegar el mismo, la tapa de la cápsula. aislados sus terminales, igual que hemos hecho con el anterior, y todos va a ser lo mismo. Colocamos los cables, como queramos que vayan saliendo, y rellenamos un poco de adhesivo, colocamos el diodo, y ya podemos rellenar el resto de adhesivo. Pequeño accidente que se escapaba, y ahí ya le tenemos. Se ha quedado un poco hundido, por lo tanto, lo estiramos ligeramente, si nos deja, porque ahora ya está casi pegado. Ahí estaría. Y colocamos la tapa. Sujetamos la misma, le colocaremos unas pinzas, lo mismo de antes, hasta que vaya fraguando, y vamos preparando el siguiente. Ahí, adaptamos la forma. Y ya tenemos dos colocados. vamos a por el próximo y vamos a ver cómo lo haríamos. O mejor dicho, los próximos iré haciendo y continuaremos el vídeo a partir del número 6, que es donde ya cambiaría la configuración. Una vez tengamos ensamblados los seis primeros, que ya están con su resistencia de protección, que tenemos en el primer diodo montado, podemos comprobar el conjunto. aplicaremos positivo al cable de entrada y negativo al cable que sería continuación de salida. Aquí lo tenemos, alimentamos y comprobamos que todos los diodos se enciendan. Si tuviéramos uno al revés, pues no se encendería la tira de 6. Como todos están en serie, se encienden sin ningún problema. Pues nada, la primera tira ya estaría lista, ahora ya sellaríamos el número 6, tal como hemos hecho con los anteriores, y ya en el siguiente diodo que montemos, en la siguiente cápsula, cambiaremos de color de cable. En lugar de utilizar el cable marrón, como hemos estado utilizando hasta el momento, pues pasaremos a la otra línea de positivo, por ejemplo, la verde o la violeta, la que nos guste más. Ya digo, verde y violeta vienen desde la entrada sin ninguna interrupción y a partir de aquí uno de ellos pasará a ser el que intercale los diodos. Pues nada, sello este y continuamos con el siguiente. Para proceder a soldar el número 7, he cortado el cable verde para hacerle la intersección en medio y tal como hacíamos con el primer conjunto que hemos montado, el de la entrada, hay que colocarle una resistencia de protección para la tira de 6 diodos. Extrañaremos el cable. He comprobado ya la resistencia para asegurarme de que estaba funcionando correctamente. Recortamos ligeramente los terminales, le damos una pequeña estañada y podemos soldar la misma. Ahí ya la tenemos y ahora pondremos a medida el cable con la resistencia para proceder a soldar el siguiente diodo. Diodos rojos ya de 5 milímetros, ya no me quedan más, entonces ahora ya lo que usaré será diodos de 3 milímetros rojos, ya que los amarillos he realizado prueba con ellos, y considero que la luz que dan es excesivamente tenue, no se adapta al proyecto, por lo tanto, tanto los verdes como los amarillos, a pesar de haberlos sacado y tenerlos por aquí a punto, pues nada, los voy a desechar, no voy a utilizarlos en el proyecto. La única pega que tenemos con los diodos rojos, perdón, los diodos de 3 milímetros, es que en algunos la marca de negativo apenas se ve. Por lo tanto, en más de uno, antes de soldarlo, lo conveniente es probarlo para asegurarnos en qué punto está conectado el negativo. En este no hay problema, la marca todavía se ve, pero ya digo, en otros, pues la verdad es que no se ve excesivamente. Vamos a recortar los terminales y continuaremos sondando. Ahí ya tenemos a punto un toque con el cable para que nos aguante el diodo y el toque con la resistencia. Ahí ya lo tenemos unido y ya tendremos el primero de la segunda tanda de diodos. la segunda tanda de 6. Cortamos un trozo de cinta para envolver todo el conjunto. Colocamos la cinta y ya podremos continuar con la labor de montaje de la segunda tanda de 6 cápsulas y diodos. Ahí ya la tenemos a punto y nada, adaptaremos la forma para la siguiente y vamos continuando. una vez ya ensamblado todo el conjunto de los 18 LEDs y las cápsulas así es como quedaría y nada, una prueba de iluminación para que veamos que todas se encienden y nada, la idea ahora es hacer un circuito intermitente para que realice esta función. Pues nada, vamos a ver la segunda parte cómo podemos diseñar un pequeño circuito ya digo para que haga la intermitencia y el montaje quede un tanto más vistoso. Ya como última fase del diseño el circuito de intermitencia que dará luz a los diodos LED está realizado con un circuito integrado 555 el típico oscilador uno de los circuitos integrados más comunes y más baratos que hay en el mercado. Nada, he realizado el diseño con uno de los programas de diseño de placas de circuito impreso lo mismo que hay en el mercado uno de los gratuitos abajo os pongo el link por si lo queréis buscar y nada en lugar de utilizar una placa de fibra o de baquelita que sería más complicada de hacer y no estaría al alcance de todo el mundo pues lo que voy a hacer es he impreso en papel adhesivo el circuito lo voy a pegar en un trozo de plástico o en un trozo de metacaylato en este caso que he recortado y procederé a taladar los agujeros para soldar los componentes y unir las diferentes pistas por cables no es el procedimiento más adecuado ya que lo suyo sería hacer una placa de circuito impreso de las típicas de fibra o baquelita estándar pero bueno considero que este sistema es bastante rápido de realizar y está al alcance de todo el mundo cosa que realizar una placa de fibra fotosensibilizada o una de baquelita pues es ya más complicado y no está al alcance de todo el mundo pues nada recorto esto hacemos los agujeros los talados para los componentes y vemos cómo se realizaría la soldadura de la placa ya tenemos recortada la parte adhesiva del circuito la pegamos en el metacaylato y podemos ir procediendo a realizar los agujeros ahí lo tendríamos recortamos los sobrantes este procedimiento de utilizar las placas sin fibra de vidrio o baquelita es adecuado solamente en circuitos donde no se vayan a producir calentamiento donde los componentes no se vayan a calentar circuitos donde vayamos a tener un calentamiento de los componentes no es lo más adecuado no es lo correcto lo correcto es realizarlo en fibra de vidrio o baquelita tal como he comentado pero bueno vamos a ver cómo lo podríamos hacer ahora ya solamente sería ir realizando los diferentes agujeros de los componentes y una vez que tengamos realizados todos los agujeros iremos insertando los diferentes componentes utilizo una madera en la parte de abajo para apoyarme y tal como veis vamos realizando uno a uno todos los agujeros que llevará la placa pues nada voy a ir haciendo y continuamos con la siguiente fase una vez ya tenemos la placa totalmente taladrada ya solamente es ir insertando los diferentes componentes para ir soltando los mismos punto a punto con trocitos de cableado siguiendo el dibujo que tenemos marcado por el lado inferior o por el lado superior en este caso vamos colocando primero colocaríamos el zócalo para el circuito integrado siguiente iremos colocando las resistencias por ejemplo tomamos la medida y adaptamos las patillas de las mismas a la medida que tenga el circuito en este caso al ser todo material reciclado las resistencias tienen los terminales muy pequeños vamos colocando poco a poco una a una todos los componentes para ir soldando los mismos esta resistencia tiene la patilla excesivamente corta la soldaremos en segundo lugar primero soldaremos otras y lo dicho solamente es ir colocando componentes e ir soldando y realizando los puentes de cableado ahora veremos como soldaríamos uno o dos al ser componentes reciclados es aconsejable que comprobéis los mismos antes de insertarlos en la placa ya que los componentes reciclados podemos tener algún susto de que alguno esté dañado cuando lo hayamos quitado de otras placas y no funcione correctamente pues nada ya tenemos los primeros colocados podemos empezar a realizar soldaduras utilizó cable rígido del tipo telefónico y solamente es soldar punto a punto los diferentes componentes extrañaremos el cable ligeramente para que pegue mejor este método de construcción de placas tiene el problema de que es un tanto menos fiable que las placas de bacalita por lo tanto cada soldadura que realicemos tenemos que asegurarnos que realmente está realizando el contacto que corresponde esté realizando buen contacto ya que ya digo podemos tener problemas de que no realice buen contacto y no quede soldado como tocaría realizaremos una soldadura más o dos iré realizando transmite el calor de un punto a otro y se suelda ya digo es un procedimiento que se puede utilizar en cualquier parte ya que es fácilmente localizable el material pero tiene esta pequeña pega de que es menos consistente que las placas estándar de baquelita o de fibra ahí lo tendríamos vamos a por la siguiente soldaré todas las pistas y vemos el resultado final para no alargar el vídeo cortamos en este caso no cortamos tenemos que doblar ya que es una pista que continúa y cortaríamos en el extremo pues nada poco a poco se van haciendo las diferentes conexiones y tenemos lista la placa voy haciendo y vemos el resultado final una vez ya finalizada la fase de soldadura ya he insertado los cableados de la parte de las cápsulas y los led así quedará la placa con todos sus componentes esta es la parte de las pistas o cablecillos soldados no queda tan vistosa como una placa realizada con baquelita pero ya digo que es un sistema de montaje de placas bastante rápido y que nos evita tener que realizar una placa de baquelita o de fibra de vidrio pasada por ácido y demás he soldado el cable de entrada de alimentación he realizado pruebas con diferentes condensadores y al final el condensador definitivo con el que mejor funciona el circuito es con uno de 10 microfaradios y ahora vamos a ver como quedaría la intermitencia rocaremos las luces para que se vea mejor y aquí las tenemos ajustamos el potenciómetro y podemos ajustar ligeramente la cadencia de intermitencia de los leds acelerando los mismos o realizando una intermitencia más lenta ya digo dependiendo del valor del condensador que coloquemos la cadencia será más rápida o más lenta un valor bastante aproximado que puede ir bastante bien es de 10 microfaradios pues nada ya solamente queda colocar la tira de luces en el árbol y ver cuál es el efecto final aquí vemos ya el montaje final instalado en el árbol con las cápsulas Nespresso y los leds intermitentes tal como veis se ha utilizado un árbol de pequeño tamaño de unos 60 centímetros ya que si intentamos utilizar las guirnaldas en un árbol de mayor tamaño las mismas con la medida que yo le he dado se quedarían cortas necesitaríamos guirnaldas de una distancia un tanto superior a la que he utilizado sencillamente sería pues ampliar el tamaño de la guirnalda el tamaño de los cables tal como veis este sería el resultado final aquí vemos la pequeña placa de circuito impreso que genera la intermitencia de los leds la intermitencia es ajustable con el potenciómetro pudiendo variar la cadencia aumentando o reduciendo la intermitencia de los leds apagamos la luz para ver el efecto final y así es como quedaría pues nada espero que este pequeño proyecto de navidad os guste que os sea de utilidad y que os animéis a hacerlo un saludo para todos y feliz navidad 2016